Ilusión siempre hay al inicio de una temporada, siempre hay ilusión. Con confianza porque se cree en lo que hace día a día. Y la ansiedad es lógica, pero hay que neutralizarla con tranquilidad, con paz. Así que podemos decir que estamos esperando el inicio, pero tranquilos. La ansiedad es lógica, pero hay que neutralizarla, Matías. Con respecto al equipo, nosotros venimos trabajando toda la semana con dos equipos, comparando rendimiento a diario. Todavía queda un entrenamiento más, el de mañana. Ahí confirmaré el equipo. Entonces, si bien estamos entrenando con dos equipos con alineaciones claras, la confirmación va a ser mañana, por si hay que hacer algún ajuste. Con respecto al objetivo de la temporada, a mí me gusta siempre proponer objetivos que dependan el 100% de mí. En este caso, del equipo. Hablar de la mejor campaña de la historia, ya no depende tanto de nosotros. O un determinado puesto en la tabla. Lo que sí depende de nosotros es el mayor rendimiento y la mejor performance del equipo, partido a partido. Creciendo individual y colectivamente. Cuando los equipos crecen individual y colectivamente y tienen buen funcionamiento, a lo largo de 14 meses, que son lo que tenemos por delante de entrenamiento y competencia, normalmente cada uno termina ubicado donde merece. Entonces, el desafío para mí es un crecimiento superlativo, semana a semana, un patronato con un perfil de protagonismo en los partidos, y creo que eso nos va a acercar a los buenos resultados. ¡Suscríbete al canal!